¿Sabes qué es la educación financiera? Vale, educación financiera es una buena administración. No sé, tal vez tengo una vaga idea. Diversos estudios arrojan que en México solo el 32% de los adultos cuentan con educación financiera, acción que permite a una persona manejar y ahorrar correctamente su dinero. De acuerdo a los especialistas, tener el hábito de ahorro permite contar con inversiones y buena distribución de gastos. La cultura financiera lo que te permite es elevar a tu nivel de vida, es decir, manejar los instrumentos financieros de manera óptima, que no te perjudiquen, sino que te beneficien. La principal causa de que nuestro dinero nos rinda es gastar más de lo que ganamos, y en muchos casos lo hacemos a través de tarjetas de crédito o préstamos. Yo creo que aquí tiene que ver un poquito que la mercadotecnia a veces nos deslumbra y queremos acceder a situaciones que en este momento no están a nuestro alcance. Entonces lo que muchas veces nos facilitan es el crédito y caemos como que en ese engaño. Y al rato el que va a terminar pagando es uno. Entonces lo que conviene es a veces ser moderado y apegarse a un presupuesto que tengamos en casa. Hay distintas formas de incursionar en la educación financiera, pero la principal es evitar y cubrir deudas en lo inmediato. Tú cuando quieras ahorrar, pues dices, yo quiero una bicicleta. En vez de pensar en drogarse una vez por la bicicleta, mejor di, voy a juntar determinada cantidad de manera mensual y voy juntando y ya voy a juntar por lo menos para el 20% o el 50%, ¿sí? Y de esa forma se te va a hacer más fácil. La educación financiera significa también ser precavido, es decir, debemos pensar a futuro para ahorrar en nuestro retiro, para una emergencia e incluso para la pérdida de un ser querido. Nunca es tarde para incursionar en la cultura financiera. Lo recomendable es abrir una cuenta de ahorro en una institución bancaria o bien generar en el hogar solo aquellos gastos que son necesarios para la familia. Recuerde que contar con una economía sólida evita tragos amargos en cada imprevisto personal y familiar. Adam Morales, Ahora Noticias.